Proceso divino Es por la sangre que hoy Es por la sangre que vivo estoy Es por la sangre que Dios Es por la sangre de mi Cristo Es por la sangre que hoy Es por la sangre que vivo estoy Es por la sangre que Dios Es por la sangre de mi Cristo Es por la sangre la que ofreciste La derramaste, me redimiste Es por la sangre que ahora soy libre Para ofrecerte mi adoración con limpio corazón Es por la sangre la que ofreciste La derramaste, me redimiste Es por la sangre que ahora soy libre Para ofrecerte mi adoración con limpio corazón Oficina que vendría del Mesías por su sangre derramado Salvó tus heridas, cortado y heridas Fueron para tu vida, para darte una salida Del infierno hacia arriba, ley esa Biblia Capítulos de Isaías, Mateo, Marco, Lucas, Juan El Evangelio de Jesucristo lo declararán El pago del pecado que tenías que pagar Es por la sangre que hoy, es por la sangre vivo estoy Es por la sangre que yo, es por la sangre de mi Cristo Es por la sangre que hoy, es por la sangre vivo estoy Es por la sangre que hoy, es por la sangre de mi Cristo Es por la sangre la que ofreciste, la derramaste, me redimiste Es por la sangre que ahora soy libre para ofrecerte mi adoración con limpio corazón Es por la sangre la que ofreciste, la derramaste, me redimiste Es por la sangre que ahora soy libre para ofrecerte mi adoración con limpio corazón Te hablo de la sangre que redime, que limpia y que liberta, dime que es lo que te infecta, para el enfermo del pecado su sangre la receta, al atleta es energía, lo motiva hasta la meta, te protege del ataque, venciendo el combate, la victoria es nuestra, aquí no existe el empate, te protege del ataque, venciendo el combate, la victoria es nuestra, aquí no existe el empate. Es por la sangre que hoy, es por la sangre vivo estoy, es por la sangre que el Dios, es por la sangre de mi Cristo, estoy vivo. ¡Gracias!